Bueno, para esta actividad lo que les voy a proponer hacer son dos tondos. Yo los hice en cartón pero ustedes lo pueden hacer en papel y los pinté uno rojo, uno negro para practicar esto de las figuras negras y las figuras rojas. Si no tienen pintura pueden cortar la forma, el círculo y luego pintarlo con lápices de colores. Bueno, lo que voy a hacer primero que nada es una guarda alrededor y para eso me voy a ayudar con compás. Lo que voy a hacer es ubicar el centro primero, esta parte, el pinche, lo ubico en el centro, esta parte la abro hasta donde yo quiero hacer el círculo y ahí marco. Voy a hacer doble, así que voy a cerrar un poquito más y voy a hacer otro círculo sin levantar el pinche del centro. Si no tienen compás lo pueden hacer de la siguiente forma. Tomar un lápiz y si tienen así ya cortado el cartón lo que hacen es apoyar el dedo mayor en el borde, apoyan el lápiz y lo que van haciendo es ir girando, no importa si se levanta, porque vuelven a apoyar el dedo y apoyan el lápiz en la línea donde quedó. Esta es como una forma como no tan técnica pero sirve si no tienen compás y quieren hacer la línea. Cuesta un poquito más que con el compás porque se va moviendo, por ahí no queda tan 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 prolijo pero es otra forma de hacerlo. ahí y ahí y este voy a dejar este solo porque voy a hacer la guarda bien al borde ¿ven? que ahí se nota ahí se ve el lápiz ¿sí? bueno van a dibujar una guarda al estilo griego que yo les voy a mandar imágenes de referencia y lo que tienen que hacer es ir siguiendo el círculo para hacerlas o sea van siguiendo la forma del tondo, yo ahí estoy dibujando ya algunas cada uno crea en su propia forma, no hace falta que sea igual a la que yo estoy haciendo ahí lo voy a hacer en esta y lo voy a hacer en esta también y en esta probé que el lápiz rojo marca bastante bien si no lo pueden hacer con pintura que también se va a notar ¿sí? termino esto y les muestro bueno acá yo ya tengo las guardas hechas y aprovecho para decirles que esto lo llaman grecas y que es una franja donde se repite el mismo motivo que a veces nosotros también lo vemos como patrón una misma forma se va repitiendo una y otra vez y originalmente se las conoce como meandro ¿sí? en esta de acá la de figuras negras que tiene el fondo rojo hice la imagen de un pedazo ¿sí? que es una figura mitológica griega y lo que voy a hacer es remarcar ahora con marcador negro acá la greca yo la marqué así con marcador también y lo que tengo que hacer en este caso que son las figuras negras ellos lo que hacían era después raspar para dejar una línea yo acá no puedo estar raspando la pintura pero lo que voy a hacer al pintar no voy a pintar absolutamente todo sino que voy a dejar una línea finita donde yo quiero que haya una línea interna de algún detalle por ejemplo esta línea que estaba ahí en el ala voy a seguir un poquito más así se nota bien entonces por un lado yo el contorno sí lo puedo hacer pero acá cuando tengo esa línea de ahí dentro del lápiz que yo quiero que ahora se vea roja lo que hago es no llegar hasta ahí hasta ese borde para que se note con respecto a qué dibujar en estos tondos yo estuve buscando sobre mitología griega y todos los mitos que hay ellos tenían muchísimos dioses y también miraban mucho la naturaleza por eso hay muchos dioses que tienen también no dioses sino personajes mitológicos que son parte figura humana y parte animal por ejemplo los centauros porque todo lo que no podían explicar de la naturaleza por ejemplo lo lo explicaban a través de su religión que eran estos seres mitológicos y bueno el pegaso es uno de estos seres que aparece en el mito de Perseo que por lo que leí había un ser que era medusa que tenía la cabeza con serpientes y este ser lo que hacía podía simplemente con su mirada convertir a las personas en ropa entonces Perseo la mata y le corta la cabeza a medusa sí, ya sé que es un poco violenta la historia pero bueno es un mito griego y después Perseo con la cabeza de medusa lo que hacía como después de muerta todavía la cabeza de medusa seguía convirtiendo a los hombres en piedra lo que hacía la utilizaba para matar a sus enemigos y lo que cuenta este mito es que cuando le corta la cabeza a medusa de la sangre que cae de la cabeza nace Pegaso que era este caballo alado entonces piensen que los griegos eran tribus bastante guerreras entonces hay muchas historias de este estilo con mucha violencia que hoy nosotros lo vemos así como historias muy violentas pero bueno en ese momento que a los griegos les gustaba también tanto el teatro narrar este tipo de historias era lo más para ellos bueno ahí se va viendo un poco esto de que les decía de cómo van apareciendo las líneas rojas yo estoy pintando y dejo un pedacito para que se note ¿sí? dónde es una terminación de una forma y dónde empieza la otra por ejemplo con esta pierna de acá y esta pierna de ahí lo voy a seguir un poquito más después se los voy a mostrar y quería mostrarles también que para esta lo que hice fue pintar la greca con lápiz de color rojo y en una hoja roja lo que hice fue hacer la figura bueno hablando justamente del mito de Perseo hice Perseo con la cabeza de Medusa ustedes recuerden que pueden elegir la figura que quieran y me encantaría de que averiguan un poquito también sobre los mitos griegos y en esto lo que les quería mostrar como es una figura humana el tema de que acá ya se nota un poco más las proporciones la musculatura comparado con lo que veíamos con el arte egipcio y les quería mostrar esto del escorzo del pie acá hay un pie que está dibujado de perfil y acá todavía este no lo hice para que lo vean lo que hago es dibujarlo abriendo estas líneas hacia adelante y lo que voy a hacer es dibujar los deditos como si yo los estuviera viendo de frente y ahí me queda el escorzo esta pierna estaba más hacia mí direccionada hacia mí este pie y esta estaba más de perfil ¿de acuerdo? ahí tienen algunas cosas como ellos dibujaban la cabeza de perfil el torso de frente pero bueno acá esto es súper importante que ya se empieza a ver el escorzo ¿de acuerdo? bueno esto también lo voy a recortar lo voy a pegar y ahora les muestro cómo queda todo terminado así quedó terminado el de figura negra fíjense que se notan las líneas rojas por dentro de la figura se nota el contraste con el fondo y así quedó el de la figura roja lo que hice fue remarcar con marcador las líneas y cortar bien por el borde donde hay un huequito entre el brazo y la ropa eso simplemente lo pinté de negro espero que se diviertan con esta actividad y averigüen sobre algún mito griego les mando un beso y que estén bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!